... Bienvenidos a un nuevo programa de Golf por los Caminos del Vino. A lo largo del año te mostraremos los más de 100 destinos turísticos que recorre este torneo. Es el evento de golf temático amateurs más grande a nivel internacional. Se juegan 12 países de Latinoamérica, los mejores campos de golf, con paisajes que te deslumbrarán. Acompañado de los exquisitos vinos y espumantes de Bodega Los Haroldos, serán la excusa para disfrutar cada programa. Acompáñanos, que ya mismo comenzamos nuestro viaje. Comenzamos un nuevo programa y en esta ocasión nos encontramos nada más ni nada menos que en Bodega Los Haroldos. La bodega que da nombre a nuestro circuito, al circuito internacional de golf por los Caminos del Vino, Copa Bodega Los Haroldos. Y en esta ocasión me encuentro con un amigo, con Franco Palasco, propietario de la bodega Cuarta Generación. Este va a ser un programa distinto, va a ser un programa de amigos. Con Franco nos une una gran amistad más allá de la relación que tiene la bodega con el circuito. Somos amigos, compartimos grandes momentos y queremos que sea así, que sea un momento para disfrutar, que nos muestren lo que es este lugar, que es increíble, Franco. O sea, a ver, la bodega tiene últimamente, ya desde hace un tiempo, ¿no? Viene manteniendo un liderazgo, un crecimiento cada vez más grande. Entonces, la verdad que para nosotros y para el resto de la gente que por ahí conoce el producto, lo consume, lo recepciona de manera genial en cada uno de los lugares donde estamos, conocer donde se produce, donde se hace los vinos de Los Haroldos es muy importante. Así que, bueno, nada, ¿vamos a comenzar el recorrido? Bueno, muy buenos días, muchas gracias Fabi, bienvenidos a Bodega. La idea, bueno, es mostrar un poco la dinámica de quienes somos nosotros, una empresa familiar, netamente consolidada entre herencias de generaciones y demás. Y la idea, bueno, es filmar un poco lo que es la parte primaria en Bodega Los Haroldos, que es donde recepcionamos el 100% de la materia prima y después nos vamos a dirigir a lo que es Bodega Balbo, donde tenemos nuestras líneas de envasado y los depósitos para esquiva y guarda. La idea, bueno, es hacer algo divertido, que se diviertan, la pasemos súper bien y mostrarles nuestras entrañas, que es la familia y esto que tantos amamos, que es la industria vitivinica en la Argentina. Pasarla bien, la vamos a pasar bien, no hay duda, no hay duda. Vamos a probar grandes vinos también. Ahí está, vamos. Bueno, Franco, ¿en qué lugar de la bodega nos encontramos ahora? ¿Qué tienen de este espacio, no? Sí, bueno, estamos en la parte de lo que es hormigón concreto, que cuando originalmente la bodega nosotros la compramos en el año 86, lo único que existía era la parte de hormigón y concreto con piletas de 100, 200 mil y 500 mil litros. Este espacio, este era lo que cuando ustedes adquieren la bodega se encontraba en este espacio. Después nosotros nos extendimos hacia aquel lado, hacia la parte de atrás, que pronto la vamos a ver, que es una nave de 3.800 metros cuadrados con diferentes tanques de curvas y tamaños, lo que es una parte posterior también con más tanques de acero inoxidable tratando de conformar la bodega. Con inoxidable y concreto es la parte de iglesia histórica, ¿no? Bueno, seguimos recorriendo bodegas Los Haroldos desde este especial de golf por los caminos del piso. Bueno, nos encontramos en la parte más moderna y nueva de la empresa, donde tenemos 187 tanques de diferentes curvas y tamaños, desde tanques para hacer I más D, que significa investigación y desarrollo, y hasta cubas de 50 mil litros. Bueno, aquí atrás justamente tenemos doble tronco cónico, que son una novedad en la industria. Bueno, Fabián, vos la conocías de esta parte, estamos justo en el lapso de que estamos lavando barricas, estamos bajando vinos nuevos barricas, digamos, en la avenida corriente. Ahora, hay una cosa que es para destacar. Yo conozco, vengo en forma seguida a la bodega, pero la verdad que es muy gratificante, porque cada vez que uno viene a la bodega se encuentra con cosas nuevas. Bueno, la verdad, bueno, muy contento. Tenemos una plaza de 3 mil barricas entre primero, segundo y tercer uso, y desde el año 2013 que la bodega empezó en un lapso y un tiempo de comenzar con inversiones constantes, yacimientos de limpieza, barricas. Ahora está llegando la nueva línea de envasado, que va a ser la línea de envasado más grande de Sudamérica, con 28 mil botellas horas efectivas, y así sucesivamente. Y también queremos tratar de avanzar y adquirir o edificar una bodega en el Valle de Duco para que, digamos, cada portafolio de vino tenga su propio espacio de identidad. Entonces, poder diferenciar lo que es Los Haroldos, que está radicado aquí en el Oasis Norte, y en la parte sur, en el Valle de Duco, lo que es una bodega de menor volumen, y para atraer el turismo y mostrar un poco el potencial de Familia Falasco y lo que podemos hacer con los vinos. Ahora, comentamos, recién mencionabas de que van a poner una línea de embotellado nueva, ¿no? Ahora, no es solamente esa línea, si ustedes tienen otras líneas también trabajando, no es que tienen esa que están esperando, no, ya tienen otra línea trabajando y se incorporan a la nueva. Claro, actualmente, bueno, tenemos dos líneas y vamos a despachar la número uno, que tiene 20 años, que hay que hacer un monumento, porque, bueno, gracias a esa línea, en su momento somos lo que somos. Y después, en el 2013, se incorporó una segunda línea de envasado, que la tenemos abocada 100% para los vinos de exportación, y ahora llega la línea nueva, que va a suplantar, como mencioné, a la línea uno, para tener dos líneas grandes y totalmente automáticas de principio. Bueno, seguimos recorriendo más de bodega Los Haroldos de la mano de un gran amigo, Franco Falasco. Todo lo que es la sala de barrigas que vemos, poseemos toda suba 100% del Valle Duco, donde tenemos Malbec, Cabernet Suñón, Cabernet Franc, Merlot, Vendiverdot, Lanat, un Cabernet Franc que lo vamos a lanzar el año que viene, que va a ser la novedad para lo que es el portafolio de hermandad, que pertenece a lo que es Familias Falasco Premium Wines. Y la verdad, bueno, todo lo que vemos acá son cosas nuevas y con constante innovación para lo que es la industria y nuestra familia y poder escalar en vinos de mayor categoría y seguir rompiendo barrera, ¿no? Lo que te contaba Fabi, acá donde estamos puntualmente es la parte de la segunda área de recepción de uva, donde es el 100% de lo que es la uva cualitativa y no cuantitativa, sino que lo tenemos en lo que va a premium. Tenemos tres lagares donde funciona una velocidad mucho más lenta para evitar rotura de grano, oxidación, entre otras cosas. Tenemos nuestras prensas que son totalmente automatizadas y nuevas. Y bueno, como te comentaba, estamos en un proceso de bastantes cambios y muy contentos, digamos, de poder también ser socios, partner, además de amigos, por supuesto, pero en este torneo de golf que nos diste la posibilidad por allá, hace unos cuantos años o atrás. 2012. 2012, cuando por ahí nadie quería escucharte y nosotros entre una mesa de amigos salió esta hermosa pasión y bueno, hoy somos una misma empresa, pero gracias a Fabián que nos dejó participar en Conjunto con Modelo. Y la verdad que el torneo, y esto, bueno, vos has tenido la oportunidad en algunas fechas de acompañarnos, el torneo ha tenido un crecimiento tan grande potencialmente en la Argentina y fuera de Argentina, ¿no? Hoy convengamos que manejamos alrededor de 13.000 jugadores, estamos con presencia en 132 ciudades y lo que es importante es que la bodega de los Anólogos es un trabajo muy fuerte en lo que tiene que ver con el torneo porque una cosa es que una empresa, una bodega, haga una dilustración, invita a los jugadores a un catering acá en Mendoza, en provincias cercanas, ¿no? Entonces, bueno, jugamos en San Juan, jugamos en La Rioja, pero lo importante, lo increíble, es que bodega de los Árboles tiene presencia en las 132 ciudades de manera simultánea. ¿Qué quiere decir esto? Es que nos toca jugar, como el fin de semana, ¿este qué pasó? Este fin de semana estuvimos en Santa Fe, estuvimos en la provincia de Salta y estuvimos en la provincia de... Sí, entonces ya, está bien, o sea, llamémosle en forma local y alguien puede estar cubriéndonos en Brasil, en Estados Unidos... Exactamente, o sea, tenemos una presencia tan grande que aparte de esto es que hoy, como debe a los Anólogos, en el segmento de referencia, o sea, los jugadores ya toman a los Anólogos, el producto como parte de esto. Sí, la idea, como habíamos hablado en un comienzo, es, digamos, que nuestra bodega esté asociada a un deporte que es el golf, ya que muchos hablan por ahí de que el golf es un deporte que es caro, es un deporte para gente súper enlista, y realmente no es así. Yo creo que mucha gente puede tomar una bolsa de palos, dedicarse a entrenar, a jugar, a divertirse, también es momento de charlas, de negocios inclusive, y bueno, y comentamos que aparte tenemos un tremendo juego nosotros dos. Yo no me considero tan bueno, pero bueno, él fue el que pidió mis primeros pasos de golf. Somos tremendo, hay un montón de anécdotas, jugadores que nos tiraban pelotistas para que la recupere. Buenas anécdotas por el país y el mundo. Pero bueno, lo importante es que la verdad que tenemos el placer de hacer un torneo que hoy está en tensión, bueno, o sea, vos fijate que empezamos por 19 fechas, empezamos a crecer, tuvimos más fechas, empezamos por Sudamérica, después nos fuimos a Centroamérica, ahora estamos en México, ahora tenemos el programa. La verdad que bueno, tenemos un crecimiento constante, pero más allá del trabajo, disfrutamos de lo que hacemos. Es imposible no pasarla bien en donde vos llegás a una cancha, jugás, tenés los vinos de los Haroldos, los espumantes, te tomás un Malbec, un Cabernet, un espumante, lo que sea, lo que fuera, con amigos, ¿no? Sí, sí. La idea, bueno, también es siempre que desembarcamos donde hay una fecha de golf, la idea es, bueno, llevamos promotoras, los vinos, colaboramos con los premios, o sea, hacemos un show interesante para, obviamente, acompañar al director Fabián y toda esta movida grande del tema de golf que está haciendo Vox Populi y está muy bueno y vamos avanzando para nuevos horizontes, ¿no? Bueno, la idea es seguir transitando este camino que estamos recorriendo juntos y poder disfrutar de cada momento, poder disfrutar de esto que nos unió, siempre acompañado, siempre acompañado en la copita de mí. Seguro, ahora nos encontramos en la Caba y vamos a un corte y la seguimos abajo. ¿Qué? Gracias, mirá, lo tenía que hacer, no es porque me hizo esto. Bueno, dale, vamos a un corte, dale. No te vayas, en un minuto seguimos con más. Golf, por los cabinos del vino. ¡Gracias! 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 porte! ¡Gracias! 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 muy especial para la familia porque estamos rodeados de fotos familiares que cuentan un poco la historia de lo que es Bodega Los Haroldos a vos ya en cuarta generación pero bueno, hay mucha historia acá, ¿no? Todo comenzó en el año 1939 en Chacabuco, provincia de Buenos Aires luego cuando estaba la planta fraccionadora de vinos en aquel entonces, porque nosotros nos dedicamos o la general de la industria se dedicaba a lo que eran los vinos comunes bueno, existía la mención paretal después con la ley de Bordón, el envasado en origen vinimos aquí a lo que es el Oasis Norte a construir una bodega que en realidad estaba en Rivadavia en el Minador mi abuelo y mi padre en realidad y bueno, después, bueno creciendo y tratando de, digamos, de superarnos y con todas las leyes nuevas estas, vitivinícolas y demás, nos adornamos digamos a la industria y bueno, seguimos radicados acá en el Oasis Norte, puntualmente en la bodega Los Haroldos donde nosotros estamos y después, bueno, compramos lo que es otra bodega donde tiene el nombre de Balbo por una línea puntual de vinos pero bueno, es un lugar, sí es un lugar bastante especial donde, como mencioné somos una familia y eso lo tratamos de transmitir siempre para cualquier persona y realmente somos pocas somos pocas de la industria y la verdad que lo transmiten porque en realidad es una es una mega empresa pero no dejan de tener ese toque familiar ¿no? esa cosa que los hace distinto porque en un momento de la charla recién lo mencionaba ¿no? que más allá de de todo lo que de todo lo que hacen de todo lo que trabajan y demás no dejan de ser una empresa familiar uno cuando llega acá a Bodega Los Haroldos se encuentra con eso realmente te das cuenta de que estás en un ambiente de familia yo recién cuando entraba acá hay algún lugar que conozco pero bueno también hay mucha historia con una bicicleta que está ahí que tiene que ver con los orígenes ¿no? la verdad que es una historia muy linda bueno esas dos bicicletas que vemos ahí son con quien comenzó mi abuelo que sería la segunda generación la tercera generación quien conduce los caminos actuales de Los Haroldos es mi padre Jorge Falasco y yo estoy digamos con el proyecto de lo que es la línea premium es una familia es propio de lo que nosotros generamos ese vínculo es lo mismo con la empresa tal cual tal cual y así se siente así lo trasladan y obviamente que bueno también cuando uno y me ha pasado estar con Franco en degustaciones en otros lugares y demás la vinculación y el feedback que tienen con la gente con el consumidor con los jugadores de golf y demás la verdad que se crea un ambiente muy lindo y trasladan esto familiar lo trasladan en cada lugar en donde están presentes así que la verdad que bueno es un placer es un placer poder recorrer es un placer que nos abra las puertas agradecerte que nos hayas abierto las puertas de la bodega y para todos aquellos que por ahí no pueden conocer los que tengan la oportunidad de venir a Mendoza no dejen de pasar esta chance de venir y recorrer bodega Los Haroldos porque van a ser tratados como familia los van a recibir no en todos lados uno tiene la posibilidad de tener contacto con los dueños de la bodega muchas veces nos pasa que uno va a otra bodega y aparece no sé gente de Turismo acá no uno llega a Los Haroldos y si no está Jorge está Franco está Flor tu hermana o sea siempre hay alguien de la familia que te atiende que te espera y eso es muy lindo y la verdad que uno lo pasa muy bien así que no dejen y no pierdan la oportunidad cuando visiten Mendoza de recorrer bodega Los Haroldos de recorrer de recorrer de recorrer de recorrer bueno lo que acabamos de ver es una de nuestras dos líneas de envasado es la que incorporamos en el año 2013 justamente como lo había mencionado antes es una línea de envasado totalmente automática italiana de principio a fin donde tenemos un máximo de 8.500 botellas horas y lo que justamente estábamos viendo todo lo que es el etiquetado y demás es una etiqueta de exportación puntualmente para Nueva York como mencioné la segunda línea la línea que acabamos de ver es 100% para comercio exterior con todos los respectivos cambios de etiqueta marcas blancas y demás pero bueno ahora acá estamos puntualmente en lo que es uno de nuestros depósitos y nos vamos a ir al depósito de 4.000 metros cuadrados el último que estamos por hacer donde van a ir las dos líneas de envasado y les voy a mostrarles un poquito la dimensión y cómo está compuesto el mismo y ahora nos encontramos en un lugar tremendamente grande franco ¿qué es esto? es lo que obviamente que están en una etapa de desarrollo o sea están construyendo pero ¿qué viene acá esto es? bueno Fabi como te había comentado este es el último depósito de 4.400 metros cuadrados donde básicamente van a ir las dos líneas de envasado la nueva que está por llegar como les había comentado con anterioridad y la que acabamos de ver entonces acoplar las dos líneas para ser mucho más eficientes y todo lo que es para atrás donde estábamos donde vieron la línea recién es dejarlo todo para depósito y guarda y poder agrandar digamos la activa mínima de cartas bogoteras bueno después acá firmarán un poco y harán la visual un poco de lo que es la distinción del depósito pero bueno esto es para cerrar es una empresa familiar donde quisimos mostrarles nuestras entrañas compartir con ustedes nuestros donentes nuestros fanáticos los que les gusta el vino los que no y los que los seguidores que nos sigan acompañando que pueden venir que se pueden sumar al tema de golf así que muchas gracias Fabi por dejarnos aparte y bueno muchas gracias al programa y bueno nos vemos la próxima yo creo que estamos no solamente descubriendo los arondos sino también descubriendo una nueva faceta en el dueño de los arondos que me parece que lo incorporamos al programa en cualquier momento y nos ayuda en la conducción la verdad Franco un placer como siempre gracias por recibirnos un amigo es un amigo y nada desde acá cerramos este lindo programa este especial de bodega los arondos en nada más y nada menos que en nuestro circuito golf por los caminos el vino copa bodega los arondos no se olviden el torneo sigue sigue recorriendo Argentina seguimos recorriendo Latinoamérica en el torneo más grande de golf temático que existe a nivel mundial gracias hola bienvenido y vos cuando venís a visitarnos en Salta siempre te estamos esperando Chacabuco donde todo empezó de bodega los arondos con un nuevo sol cada día la ciudad tiene un nuevo despertar y en ese instante vos comenzás a conectar conectas con vos con tus momentos con tu hogar con sus paisajes con sus espacios con tus sensaciones con tu identidad del campo o la playa del río o del parque del puerto o de la ciudad pero más allá de esa identidad el sol nos conecta en cada rincón de la ciudad el sol un lugar tu identidad Necochera te conecta con vos bienvenidos va a ser la primer palabra que vas a escuchar cuando llegues a Villa Carlos Paz estamos muy cerca de tu casa vení este fin de semana te lo mereces vas a ser bienvenido que vas a escuchar Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.